Capítulo 7 El día todavía estaba a medias. ¿Cómo así? Disponía Candy de mucho tiempo libre aún, ya que era su día de descanso. Una idea rondaba su cabeza, la idea tan descabellada que había formulado Albert en su cabeza. —Candy, debes darte la oportunidad para elegir. ¿Una relación forzada? Es lo peor que le puede pasar a una persona. Bésalos a los dos, conócelos, no tengas miedo, tú también tienes derecho a decidir. —Candy. Esta idea le daba vueltas, mientras caminaba por las calles, muy ensimismada, pensativa. —¿A quién veré primero? Tengo que resolver esto. —Se decía una Candy muy preocupada por sus emociones, sus sentimientos por los dos chicos, como si fuera esto tan importante en la vida. Bueno, para su vida sí lo era, y más a su temprana edad, el amor a flor de piel recorría todo su ser. —Voy a visitar a Anthony, lo tengo muy descuidado. Además, es mi novio, o sea, es normal. —Candy llegó a la casa de Anthony. No necesito tocar la puerta porque Anthony la estaba esperando. Él suspiraba de amor en el balcón de la casa. —¡Ay! ¡Candy! ¡Mi Candy! Llegaste por mí y te atreviste a llegar a mi casa. Candy, eso dice muchas cosas. Te quiero mucho. —Antoni corrió por todo el lugar y abrazó a Candy con todas sus fuerzas como si no hubiera un mañana. —Antoni, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. Disculpa por dejarte tanto tiempo solo, pero tenía unos asuntos que resolver. Además, visitaba a mi amigo Albert en el zoológico. —No importa, Candy. Puedo entenderlo. —Pero mi Candy, amada mía. ¿Cómo estás, mi niña linda? Te quiero mucho. Eres mi razón de vivir. Mi razón de existir, Candy. Mi amor. —Vayamos a dar un paseo, ¿te parece? —Por supuesto que sí, Anthony. Vamos. —Antoni y Candy. Caminaban por la calle. Comían todo lo que encontraban por el camino. Se subían a todos los videojuegos. Eran muy felices. Candy tomó la mano de Anthony. —Antoni, ven. Necesito que hablemos un rato, ¿quieres? —Candy, soy tan feliz a tu lado. —Y yo a tu lado, Anthony. Candy. Candy llevó a Anthony hasta la iglesia y ocultamente subieron las escaleras para llegar al campanario, donde contemplaron la hermosa vista. Dialogaron por un buen rato. —Antoni. —Candy. —¿Eres feliz, Anthony? —Sí, Candy. Muy feliz al lado tuyo. —¿Toda mi vida? —Empezó desde el día en que te conocí. —Jejeje. —Yo soy muy feliz. ¿Y tú, Candy? —Pues sí, Anthony. No tengo nada que me impida ser feliz. Excepto por Elisa, que a cada rato quiere molestarme. Pero ¿sabes una cosa, Anthony? Yo me he demostrado que a pesar de todas las personas malas que me rodean y quieren hacerme daño, yo sencillamente los ignoro y soy muy feliz. —Antoni, te comiste muchas hamburguesas. —Ja, ja, ja. Así es, Candy. Me gustaron mucho. ¿Sabes qué me hizo reír mucho? —Que querías comértela con cuchara, cuchillo y tenedor. —Antoni, eso se come con las manos. —La hermana María y la señorita Pony siempre me decían que tenía que comer como una señorita con cubiertos. —Pero también me decían. —Candy, el pollo se come con las manos. —Jejeje. —Ja, ja, ja. —Ay, Candy. ¿Y eso? —Mmm, nada. Ellas dicen que uno debe comer como mejor le parezca. —Mientras no esté en sociedad, no debo comer como dicen. —¿No lo crees así? —Ya lo creo, Candy. —Yo también disfruté mucho mancharme las manos de salsa de tomate y morder la hamburguesa tomándola con mis manos. —La experiencia cambia, mi Candy. —Jejeje. Así es. —¿Te puedo hacer una pregunta? —Sí, dime, Anthony. —¿Por qué desde ahora te noto distinta, Candy? —No sé. —Como... —Más... —O sea... —Menos tímida. —Candy, ¿qué te ocurrió? —Jeje. —Anthony, ¿me notas así de cambiada? —No me sucede nada. —Sólo que la vida es una sola y tú me has demostrado que me quieres así. —Que no hay nada que esconder. —Candy. —Te quiero con todas mis fuerzas, mi niña pecosita. —Candy. —Dime, Anthony. Anthony se pega mucho a Candy y la mira a los ojos fijamente. —Sentir. —Sentir que tu mano es mi caricia. —Sentir que tu sueño es mi deseo. —Sentir que tu mirada es mi descanso. —Sentir que tu nombre es mi canción. —Sentir que tu boca es mi refugio. —Sentir que tu alma es mi regalo. —Sentir que existes. —Sentir que vivo para amarte. —Ay, Anthony. —Qué lindo eres. —Qué hermosas palabras. —Haces que mi corazón salte de emoción. —Yo también puedo, ¿sabes? —También puedes, ¿qué, Candy? —Te contaré deseos en tus labios. —El placer será mi arma para soñar. —Recorreré tu alma y secuestraré tu amor. —No habrá rescate, solo pasión. —Ay, Candy, qué día más feliz. —Es el día más feliz de mi vida. —Anthony, dime, Candy. —Bésame, Anthony. —Ca... —Candy. —Me gustas, Anthony. —Ca... —Candy. —Oye, pero... —¿Puedo confesarte algo? —Pero por favor, no lo tomes a mal. —Es que... —Es que yo no soy como los demás chicos. —Candy, lo que sucede es que... —Yo jamás he besado a una mujer. —Anthony... —Yo no puedo decir lo mismo. —Sabes que Terry me robó un beso, ¿no es así? —¡Maldito Terry! —¿Cómo lo detesto? —No fue suficiente que se entrometieran nuestras vidas, sino que me arrebató el dulce néctar de tu boca. Esos besos que tanto había deseado besar y justamente ser el primero. —¡Maldito ladrón! —Sí, ya calma, Anthony. —Terry es abusivo. —Yo tengo que decirle una serie de cosas, en verdad. Necesito bajarlo de esa nube que se hizo en su cabeza. —Candy. —Eres mi amor. —Sé que nos correspondemos. —Aléjalo de tu vida, por favor. —Habla con él y dile que... —Dile que me amas. —Candy. —¿Me lo prometes? —Te lo prometo, Anthony. —Le diré. —Le diré a ese muchacho que te amo. —Me alegra mucho, Candy. —Eres lo máximo y te amo mucho. —Y yo a ti, mi bello Anthony. —Oye, y volviendo al beso, ¿me besarás? —Dios, Candy. —¡Qué nervios! —Es que nunca he besado... —Sé que pensarás que soy un tonto, pero créeme que fuera del beso sentiré incluso excitación. —Es que te amo y te deseo tanto, pero también hay mucho respeto en mí y para ti. —Eres para mí como una diosa. —Te quiero demasiado para fallarte, mi Candy. —Entonces, Anthony, ¿lo harás? —Deseaba besarte justamente en nuestro matrimonio y desearle al mundo entero que eres mía. —Y deseo pasar el resto de mi vida a tu lado, Candy. —Y aún podemos hacerlo, Anthony. —Dime, Candy, ¿te casarías conmigo? —Anthony, siento que salgo pronto para eso, pero sí deseo con todas mis fuerzas eso. —Ah, Anthony se acercó a ella, puso su mano suavemente sobre la espalda y contemplándola acariciaba su rostro y sus labios con su mirada. Ella pudo sentir toda esa energía y ese calor humano, toda la pasión que despertaba Anthony por Candy. Se estaba volviendo locos de amor. Sentían los dos un calor intenso, quemarlos desde adentro. Sobre todo Anthony, que empezó a sentir un calor en su entrepierna, nunca antes sentido. —C-Candy, siento un cosquillón en mi cuerpo. Creo que no podré seguir. —No digas eso, Anthony. Candy abrazó a Anthony muy fuertemente y conectó sus labios con los de él. Sintieron un choque eléctrico, pero Anthony se puso como un rascacielos, ¡Dios mío! —Candy pegó su cuerpo al de él y se abrazaron fuertemente. Pero Candy pudo sentir a Anthony en todo su esplendor, rascacielesco. —¡Dios mío! —Anthony, esto que tienes en el pantalón, ¿qué es? Candy sin dudarlo, pero sin saber qué era, lo tocó con sus manos y apretó un poco. —¡Candy! —¡Anthony, ¿qué es eso? Al apretar, Candy sintió que salía un líquido de ese bulto. No se veía porque estaba adentro. —¡Anthony! ¿Puedes decirme qué es eso? —¡Ca-Ca-Candy! Es un refresco, o sea, un yogur, que puse en mi bolsillo de pantalón. —Candy, es que los bolsillos están algo alargados. No sé qué sucede con este pantalón. A ver, Candy volvió a tocar. Es exactamente lo mismo, pero esta vez sintió que algo se descarapelaba como si bajara la cáscara de alguna fruta. —¡Dios mío! Anthony sintió como una descarga eléctrica recorrer todo a su ser. Y mucho calor. Sintió exactamente excitación. —Anthony, ¿eso es lo que creo que es? —Sí, Candy. No me toques ahí más, porfa. Es mi miembro. ¿Sabes a qué me refiero, sí? —Sí, si quieres reproducirte conmigo ya mismo, imagino. —Sí, pero no, Candy. —Lo sé, Candy. —Lo sé, Anthony. Pero en serio, me tomó por sorpresa que iba a imaginar algo así. —Es que te deseo tanto que no puedo controlar el deseo tan poderoso que recorre mi cuerpo por ti, Candy. —Yo te amo. —No pienses que soy un pervertido solo por lo que sucedió. Es que eres mi primer beso. Puedo entenderte. —¡Qué vergüenza! —Discúlpame, ¿sí? —No tienes que pedirme disculpas, Anthony. —O sea... —O sea que si te beso más, ¿qué sucedería? —Ay, no, Candy. Creo que me desmayaría. —Bueno, Anthony. —Pero después tenemos que besarnos como los novios que somos. —Por supuesto, Candy. Solo... —No vayamos tan deprisa, ¿sí? —Por supuesto, Anthony. —¿Qué me crees que soy? —Todo sucedió por como sean las cosas. Yo soy una señorita distinguida. —Lo sé, Candy. Eres mi princesa hermosa, mi perfecta bella dama. Con todo el respeto que ustedes se merecen, lo que salió del líquido de Anthony se llama líquido preseminal o fluido preeyaculatorio. Es natural en los hombres cuando alcanzan un nivel alto de excitación. Candy y Anthony se fueron cada uno para sus casas. No debían estudiar mucho porque al día siguiente tendrían un examen muy difícil de todas las asignaturas del colegio. Así que debían leer mucho. Tenían que leer mucho. Prepararse para ese grandioso examen para no perder la materia. Ni el año. Dios mío, y la plata invertida en el colegio. En el próximo episodio de Candy Candy. Salida con Terry. Un revueltijo de amor. No se la pierdan.